Cielo mayormente despejado por la tarde, consultamos. Próximos días a planear actividades y es que mañana martes máxima de 22. El valor mínimo entre los 5 y 6 grados para el día miércoles, mitad de semana la máxima alcanzará hasta 22 grados y para el día jueves la mínima en 7 y el valor dominante por la tarde entre los 20 y hasta los 21 grados.